Trabajé como directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico. Aprendí que son los alcaldes y los candidatores principales los que realmente conocen en las posibilidades de su pueblo. Ellos, necesitando una mano a vida en el proceso de la defensa de nuestra gente. Para ellos, y para todas, esto es algo. Esto es un movimiento, debido a mi confianza, para trabajar en equipo en el Senado. Vamos a destacar el proceso de igualdad. Vamos a trabajar por todos y por todas. El próximo domingo, 9 de agosto. Daddy, ¿cómo te gustó el rai? ¿Cómo te gustó el rai? Está bueno. Estaba bueno, ¿no te asustaron? ¿No? Y Puti, ¿cómo te gustó? ¿De acuerdo? ¿Estás bien? Puti, ¿no te gustó el rai? Sí, 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 sí. Porque él no tiene los raios. No te gustó el 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 raios. Es un raios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!